¡Qué buen balón adelante! ¡Ahí va el centro! ¡Ahí peligro! ¡Madre mía! ¡Cómo lo han chupado desde ahí! ¡Sin duda han estado muy inspirados! ¡Pero qué golazo! ¡Qué pedazo de gol impresionante! ¡Vaya golazo! ¡La distancia no le ha supuesto ningún problema! Encarado de frente a la defensa, así que tenía que estar hábil Y fíjate, lo ha hecho perfecto porque lo ha estado Ha sido para mí un gran gol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!